En la explosión que originó un fuerte estallido en la vía que comunica la vereda Montetarra con la zona céntrica del municipio de Acarí, dejó con heridas leves a uniformados del ejército identificados como Jimmy Alexander Flores, quien recibió la atención médica en el sitio. La detonación de explosivos instalados en un vehículo en el sector conocido como Islitas se presentó cuando unidades del ejército realizaban un patrullaje de registro en la zona. Según se conoció, subversivos llegaron a esta vivienda y obligaron a los miembros de una familia salir de la misma y atacaron a los uniformados del ejército. Esta acción al parecer es obra del ELN, quien desde hace varios días ha cometido múltiples acciones terroristas en varios municipios de la zona del Catatumbo como Acarí, El Tarra, Ocaña y Tibú.